Lo que Alemania nos da, Alemania nos quita y es que las bolsas europeas han abierto con descensos de en torno al 1% a pesar de que ayer Wall Street cerró en máximos de la sesión con subidas del 2% y decimos que es culpa de Alemania porque estos descensos en el viejo continente se producen después de que la locomotora europea haya publicado un dato de PIB correspondiente al segundo trimestre decepcionante. En concreto Alemania apenas ha crecido en los últimos tres meses un 0,1% y se esperaba que lo hubiera hecho medio punto porcentual. Además se ha revisado a la baja el PIB del primer trimestre al 1,3% desde el 1,5% anterior. No obstante decimos que Alemania nos da y Alemania nos quita porque hoy se espera que Ángela Merkel y Nicolás Sarkozy den un mensaje contundente para afianzar a la zona euro. Se espera que Ángela Merkel y Nicolás Sarkozy tomen medidas importantes aunque se ha descartado que anuncien la misión de eurobonos. Esta medida no le complace nada a Alemania que tendría que empezar a pagar más por su deuda y además se responsabilizaría de los bonos de los países periféricos con problemas. Pero como decimos el mercado necesita contundencia que es la que mostró la semana pasada el BCE cuando invirtió 22.000 millones de euros en deuda italiana, portuguesa, española e irlandesa. Se trata de la mayor compra de bonos del BCE desde que comenzó la crisis. Los mercados podrían esperar milagros de esa reunión pero como decimos hay que destacar que tanto Alemania como París han descartado por completo que se vayan a emitir eurobonos. En el caso de España hoy también es un día importante porque el Tesoro subasta letras a 12 y 18 meses es la primera emisión después de esa importante intervención del BCE. Y además hoy en España se ha conocido un dato de PIB que a diferencia de en el caso alemán esta vez sí ha estado en línea con lo esperado. ¡Suscríbete al canal!